Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos, espero que la estén pasando muy bien. Miren, yo tengo hoy, ¿verdad? Una receta de plátanos maduros. Aquí tengo dos plátanos. Los estoy majando, miren por aquí. No quiero botarlos a la basura, quiero aprovecharlos, es malo, y pecado botar la comida. Miren, ¿saben qué yo voy a hacer? Sorullitos de plátanos maduros. Por dentro, le voy a poner tres quesos. El quesito amarillo, el quesito blanco, que es este que tengo por aquí. El mozzarella y el quesito este de, creo, por aquí. Este quesito que se usa mucho para los espaguetis, pues. Entonces ya yo tengo los dos plátanos aquí, pero me faltan otros pedacitos. Miren, son pintados, no tan maduros, miren. Y ahora, yo, ¿verdad? Yo lo estoy aplastando y le puse, lo cociné sin sal porque los quesos tienden a tener sal. Entonces le puse unas cucharaditas de agua de este mismo, del mismo donde cociné los plátanos, no le puse sal. Y le puse una cucharada de mantequilla. Y ahora, ¿verdad? Ya te están majados prácticamente, ¿sí? Entonces, que no quede muy ralita la masa, pero que tampoco quede muy dura. Miren que muchos rindieron esos dos plátanos. Yo le voy a poner otra cucharadita más, según usted vea la masa. Que usted le pone, ¿lo ve? Le pone su agüita del mismo plátano, o su mantequilla. Sí, yo le puse mantequilla también, ¿sí? Para ponerle un poquito la masa, bien buena, ¿verdad? De poder bregar con ella. ¿Sí? De por aquí. Ahora aquí mismo, en esta ollita, yo lo voy a freír. Miren, aquí mismo. Yo lo voy a freír. Le voy a ponerle el aceite ya mismo, para empezar a hacer los zorullitos. Nada más no se hacen zorullitos de harina de maíz. Se hace también de plátano y de lo que aparezca, ¿sí? Así es. Yo le mando saludos a todos, a todos los suscriptores, ¿verdad? Y hace unos días se suscribieron, unos cuantos más. Yo le mando muchos saludos y muchas bendiciones. Vamos a poner por aquí un poquito de aceite que lo oscura. Que lo oscura. Entonces, vamos a hacer lo que se pone bien calientito el aceite. Vamos a seguir haciendo los zorullitos. Se fijan, miren, miren, este es bueno comerlo como un estubre en una comida, un arroz y eso. O de desayuno también. Acomodar bien un poquito de queso. Y un poquito, déjame ponerlo aquí, para poder abrir este bote. Vamos a ponerlo por aquí, todo junto. Esto es rico. Como son tres quesos y van todos juntos, pues los pueden unir. Miren. Van a quedar bien deliciosos. Entonces, usted, como si usted estuviera haciendo una alcapurria. Miren, miren. Sencillito. Lo une. Miren. Y después. Como ya el plátano está cocinado, ya se cocinó antes. Pues, eso es poco tiempo, ¿verdad? Porque ya todo está, cuestión de que se derrita el queso. Vamos a ver si ya, vamos a probar si se derritió el queso. Si el aceite está caliente. Vamos a probarlo con esto. Todavía no, todavía le falta. Vamos a ponerlo por aquí. Miren, el queso que usted quiera. Se fían. Y lo va. Cerrando, que es bien fácil. Ya está cerradito. Quedan a veces uno más grandecito que otro, pero no importa. ¿Sí? Miren. Miren. Vamos a ponerlo. Y vamos, como ya está caliente, le vamos a bajar el fuego. Ahí. Temperatura media. ¿Ves qué fácil? Miren. Lo vamos a mover ya mismo. Los plátanos maduros, los plátanos maduros, se pueden hacer muchas cosas. Muchas. Sí. Pueden hacer bollitas también. Rellenas con carne. ¿Eh? Déjame moverlas por aquí. Para que no se nos vayan a quemar. Miren. Miren. Qué rico. Ya están lindos, lindos, lindos todos. La cuestión es que no se boten los plátanos a la basura. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Miren. Miren. Eso no es bueno y es bien económico y bien fácil de preparar. Y los plátanos tienen que estar pintados. No tan maduros. No. Y que no tenga gruño. ¿Sabe lo que es gruño? Que no se le queden pelotitas. En la masa. Porque esto es como una masa. Y cierra rápido. Miren. Ahora sí Un poquito más Subirle el fuego un poquito También si usted quiere Lo puede hacer como Tiene invitados en la casa También lo puede hacer Mini sorullito Mini Bien pequeñito Mini Para las personas Aquí como que ya no me cabe Más ninguno Si No tienen que freírse Tan Porque lo que viene pasando Que ya el plátano está 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 cocido Ya Fríalo Donde no se le pegue No, no No se le vaya a pegar Del caldero De la olla Vaya despegándolo Después que se pone Un poquito durito Vaya despegándolo Vamos a seguir aquí Para ahorita poner Vaya despegándolo Todo el mundo sabe hacer esto Todo el mundo Si señor Pero verdad Esto es al estilo De tina Cada cual Los hace A su estilo Cada cual Para ahorita Gracias. Vamos a moverlos, vamos a moverlos, que rico. Tienen que quedar doraditos, rico, rico, bello está. Vamos a moverlos, vamos a moverlos, vamos a moverlos. Vamos a moverlos, vamos a moverlos, vamos a moverlos. Vamos a moverlos, vamos a moverlos. Vamos a moverlos, vamos a moverlos. Vamos a moverlos. Vamos a moverlos un poquito más. Perfecto. Por aquí lo vamos a escurrir en papel de servilleta de la cocina. Sí señor, sí señor, sí señor. Yo voy a hacerlo ahorita un mini, un mini, un mini, bien pequeñito. Ay, qué rico. Vamos a coger otra cosita para sacarlos, retirarlos de aquí. Mmm. Mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. el quesito se le sale por encima, es útil, verdad, pues también es divino, oh, 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 vamos a terminar con esto primero, porque, que no se le vayan a desbaratar, rico, 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 aleluya, esto sí está bueno, parece de verdad lo de harina de maíz, pero no, ustedes lo vieron, son de plátano, ahora yo voy a apagar aquí un momentito, que yo, los otros yo lo hago con más calma, y vamos, divino, eso con más calma, verdad, ah, se están recubriendo aquí, miren, 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 quién dice que es de plátano maduro, quién lo dice, miren, 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 se fijan, ahora ya mismo yo lo voy a probar, miren, miren, dale un poquito de, para que se enfríen rapidito, y probarlos, denmele like y suscríbase, denmele like, vamos a ver si ya se enfrió, mmm, mmm, muy rico, como están calientes, déjame ver, ponerle, por aquí, porque si estuviera un frío de una vez, Entonces, lo coges así, le pones la boca, pero, estos son inventos en la cocina. Déjame mostrarles uno. Miren, ese colorcito tiene que quedarle. Vamos a probar. Aquí está, aquí está, me ve bien caliente. Bueno, bendice este pan. Mira el quesito por ahí. El quesito derretido. ¡Rico! Ya voy a poner una servilleta aquí. ¡Ay, ay, ay! Vamos a partirlo para que ustedes vean. ¡Miren el quesito! Miren, señores, miren. Esto está, miren, divino. Miren, miren el quesito, miren el quesito. Sí, están, como dicen en Puerto Rico, están hechos con candela. De verdad. Es verdad. Que esto hay que dejarlo que se enfríe. No tanto, no tanto. Pero, pero de verdad, están hechos con candela. No, no tanto. Un poquito de soda, un poquito de leche, se lo puede comer, miren. Ay, la verdad que es tan divino, miren, 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 miren. De verdad, de verdad, está sabroso, miren. Pero es que cómelos con calma, porque están hechos con pan de mamá. Vuelvanlo a verlo otra vez. Mirenlo por ahí. Lo puede también se llenar de carne también, o de carne vil, o de lo que quieran, ¿sí? De lo que tenga en la casa. Esto es todo por hoy, Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos, pásenlas bien, cuídense mucho, que las cosas están malísimas y se van a seguir poniendo malísimas. Sí, señor, denme like, suscríbase, ¿verdad? Y por lo menos, entonces cuando yo lo chequeé, ¿verdad? Pues entonces le contesto a la persona. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Adiós, bendiciones. Adiós. Adiós.